En 1998 el gobierno del expresidente Andrés Pastrana le metió la mano al bolsillo de los colombianos para salvar a los bancos, así lo tituló Caracol Radio en aquel entonces. Y es que al llegar a sus primeros 100 días de gobierno, Pastrana anunció un nuevo impuesto temporal denominado Contribución Parafiscal o como lo conocemos hoy en día el famoso 4 por 1000 y fue así como la sociedad colombiana en aquel entonces salvó de la ruina a la banca del país, lo dijo el mismo Andrés Pastrana. El pueblo colombiano en la crisis financiera de 1999 salvó a la banca, hoy la banca tiene el deber moral de salvar a los colombianos. Lo gracioso es que lo primero sí pasó, cuando los bancos reportaron pérdidas, estas fueron responsabilidad de la sociedad colombiana, pero cuando reportan ganancias son solo para ellos. Y es que miren, pesar de que en 2022 los bancos ya no estaban en crisis, reportaron ganancias por más de 13 billones de pesos y el impuesto no se ha eliminado, de hecho ya hoy va por el 4 por 1000. Bolívar también dijo lo siguiente, en el 98 Pastrana creó el 1 por 1000, en 2000 Pastrana lo subió a 2 por 1000, en 2003 Uribe lo elevó a 4 por 1000 y lo volvió permanente, hoy 25 años después Petro lo elimina para las clases baja y media, solo se cobrará a quienes trancen más de 13.3 millones, bien dian grande Petro. Sin embargo Vicky Dávila y los demás medios colombianos publicaron que el gobierno Petro estaría buscando subir el 4 por 1000 a 5 por 1000 en una nueva tributaria, y aunque en el mismo artículo que publicó Semana dice claramente, es falso, cualquier información que circule en medios de comunicación y en redes sociales no es veraz porque Dávila lo publicó con la palabra urgente, como si fuera verdad, otra vez la periodista nos muestra uno de sus trucos al momento de dar las noticias, poner la palabra alerta, aunque no haya alerta, para buscar tocar emociones negativas en los colombianos, truco que si funciona, pues sus seguidores realizan comentarios como estos, más plata para el bolsillo roto de Petro y sus secuaces a costa de los colombianos, es la misma línea que siguen todos los zurdos. Y así, una vez más, nos damos cuenta como se cambia la percepción del público con un solo titular, porque ni siquiera entran a leerlo. Por ello, le tocó al ministro Bonilla salir a desmentir las palabras del periodismo colombiano. Respecto a lo que ha venido circulando en el día de hoy, tengo que informarle a la opinión pública y medios de comunicación, que aún no existe documento oficial del plan de financiamiento. Todo lo que hay es una simple especulación. Y la presidencia también publicó este comunicado, donde claramente se lee que hasta la fecha no existe un documento oficial que desarrolle los puntos que modificarían el 4 por mil. Bolívar también se pronunció, no hay día en que periodistas, politizados u opositores sucios no ataquen al gobierno. Con fake news ya están diciendo que el gobierno subirá el 4 por mil a 5 por mil, es falso. Caracol también publicó la falsa noticia, pero cuando Petro les dijo, esto que dice aquí, noticias Caracol, es mentira, mágicamente su publicación desapareció y Arias les dejó estas palabras. ¿Qué desgracia estamos pagando para que el periodismo colombiano cierre filas en beneficio de esas falsas noticias? El día de hoy, por obra de un medio importante, se pretendió crear de nuevo al fake news la falsa noticia de que el gobierno del cambio iba a presentar un proyecto de ley para profundizar el 4 por mil. Fue necesario que el Ministerio de Hacienda produjera un comunicado muy importante rectificando la información. Y le quiero explicar al país, no es así, es exactamente al contrario. A partir de la reforma que votó este Congreso de la República, las cuentas que nosotros tenemos depositadas estarán exentas de esos pagos a partir de diciembre de este año por obra del gobierno del cambio. De modo que lo que es verdad es exactamente lo contrario de lo que se predica desde los medios. Y en esta mala hora de los medios de comunicación, no se hacen un favor los propios periodistas. Esta semana nomás leía yo que una periodista de la revista Semana, que evidentemente está en campaña presidencial, se iba a lanzar en ristre contra otra de sus colegas de Blue, señalando que estaba recibiendo recursos para la financiación por parte de los bancos. Y lo discuten en las redes sociales. Y no hay quien impugne ese comportamiento. Mi advertencia al país. Tomen nota de las falsas noticias con las cuales se pretende horadar la capacidad del gobierno del cambio, crear confusión, crear desánimo social y afectar gravemente no solamente la imagen, sino la condición de gobernabilidad. Qué obra lamentable del periodismo nacional.